En principio no sé si fue una idea. Lo que sí sé que se venían momentos muy difíciles y sé que no me podía quedar quieto, a como soy yo. Más que nada porque los tiempos difíciles se me venían tanto para mí como para mis vecinos, que es la gente que me vio crecer y es la gente que yo hoy estoy viviendo envejecer. La situación es complicada económicamente, pero para todos. Lo que sí sé que en mi corazón había un montón de cosas para dar y desde ahí me empecé a movilizar. Yo todo esto no lo podría estar llevando a cabo si no sería con la ayuda de los vecinos. Soy una persona que cree mucho en mis vecinos, en mis compañeros y quizás al no haberme sentido identificado con algunas personas que me han llamado, que me han propuesto cosas, yo decidí armar mi bloque, mi equipo de trabajo, que accionamos con el corazón y no con el bolsillo. Hay muchas situaciones que hoy la gente no está al tanto, que quizás la persona que tiene la posibilidad de hacer algo al no caminar y no transitar por algunas calles en los barrios no se entera de lo que pasa. Y bueno, ahí es donde yo me tomo la libertad de poder transitar esos lugares, estar con la gente, sentarme en su mesa, conocerlos, saber qué sienten, qué necesitan. Y desde ahí empezar a movilizar mediante mis redes sociales, que es el fuerte, subo una historia y la ven más de 3.000 personas. Entonces, desde ahí vamos haciendo que las cosas puedan surgir, que sucedan. Lo que se recibe se divide por partes iguales, lo que la donación que llegue se fracciona, así sea que me lleguen una bolsa de papa, yo separo una bolsa de papa para entregar a más de 30 ollas, que son las que se está colaborando. Arranqué colaborando a un comedor y el haber caminado un poquito ese barrio me llevó a involucrarme al 100%. Y desde ahí le di el lugar a esa gente, el lugar que realmente se ganó en mi corazón. Hoy personal, si bien estoy armando lo que sería la ONG, que le estoy dando todo el marco legal con un abogado en Campana, con otro abogado en capital, ya está, digamos, todo armadito para poder ir a generarles recursos a la gente, para que puedan salir de lo que sería el sistema de la bolsita de alimentos. Si bien hoy estamos dando una bolsita y estoy colaborando para que se puedan armar ollas, porque es la realidad, hoy es esa, también tenemos que estar conscientes que a la gente no podemos estar tomándole el pelo y darle una bolsita y con eso conservar otras cosas o pedir algo a cambio. Voy a hacer una ONG también para poderle dar un oficio a la gente, para poderle enseñar un oficio. Van a haber más de 15 talleres, va a haber mucho apoyo de psicopedagogas, psicólogos, docentes, médicos, enfermeros. Estoy dando un curso importante para que sea la ONG más importante de Campana. Todo lo que la persona quiera donar, me avisa por mi Facebook, Yamildora, o a mi Instagram, yamil-bajoelturco. Me escriben, pasamos el WhatsApp y nos contactamos.